Bienvenido a ProCPR Básico, un curso que fue diseñado específicamente para aquellos de ustedes que necesitan saber cómo manejar situaciones de RCP en adultos. Me llamo Roy Shaw. Soy paramédico licenciado y tengo el honor de ser tu instructor a lo largo de este curso. Construimos ProCPR Básico para que sea eficiente y efectivo. El modo en que lo hicimos fue diseñando un curso que esté disponible cuando más lo necesites, no cuando sea más conveniente para el instructor. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar.